Ayer a las 10 de la noche aproximadamente en el puerto de Chancay, varias embarcaciones fueron arrastradas debido a un supuesto desperfecto de la embarcación industrial Malena de la empresa Austral. Efectivos de la Capitanía del puerto de Chancay, a cargo del Teniente Sergio Paestello, estuvieron en la zona del incidente junto con representantes de la empresa Austral en plena investigación, mientras los pescadores esperaban los resultados. Dos de las personas afectadas dieron su testimonio al respecto, uno de ellos el señor Damián Grados, en representación de su hermana Aurora, la propietaria de la embarcación denominada China, señalando que aproximadamente 10 fueron las embarcaciones dañadas. Estoy representando a mi hermana, la volteaba la embarcación. ¿A qué hora ha sido aproximadamente? Nos han comunicado a las 10 de la noche. ¿Cómo ocurrió eso? Aparentemente ha habido un desperfecto de la embarcación Malena y ha arrastrado con varias embarcaciones que las ha dañado. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a la embarcación de usted? La ha volteado. La ha volteado. La ha volteado, está volteado ahorita. Los buses están trabajando a ver si la pueden reflotar. ¿Están intentando sacar la... Así es, así es. En cuanto a otras embarcaciones, ¿qué más embarcaciones han sido dañadas? Hay tres embarcaciones más que están golpeadas y están a medio flote, están llenas de agua. Y hay más embarcaciones, otras cinco más que están golpeadas. ¿Debido al fuerte oleaje? No, no ha sido el oleaje, ha sido la mano, el desperfecto de la embarcación. Es decir, las ha arrastrado. La hélice parece que ha agarrado fondos y las ha arrastrado a todas. ¿La embarcación cómo se llamaba la de usted? China. China. Por su parte, Juan Céspedes, otro de los perjudicados, señaló que su embarcación Jonathan Milton está a pique. ¿Qué nombre es la embarcación de usted? Bueno, a mí me llamaron la noticia el día de ayer en la noche, como a las once, que había la embarcación Malena, la había perjudicado a mi embarcación, que ahorita está a pique, está volteada, y perdí todo lo que yo tenía encima, redes, he perdido los remos, fondo, todo he perdido ahí. Y ahorita está volteado y quiero para reflotarlo la embarcación. Y ahorita estamos esperando cómo vamos a ver este... ¿Cuánto se estima más o menos el costo en pérdidas? Unos 3.000 soles, 2.800, sí, lo menos. ¿Cómo se llama la embarcación? Jonathan Milton. ¿Me pertenece? Sí, sí, me pertenece a mí. ¿Cuál es tu nombre? Juan Céspedes. Juan Céspedes. Sí. ¿Cuántos años ha ido trabajando aquí? Yo tengo de chiquillo, hasta los 7 años, que ven que trabajo por acá y salgo a pescar hace 8 años. ¿Cuál es el pedido que ustedes le van a hacer al capitán en esta oportunidad? Bueno, que cubra todos los gastos, que los gastos que han perjudicado a todas las herramientas, todo lo que reconozca para poder... En esta oportunidad, ¿quién sería la persona indicada que cubre estos gastos? Supuestamente la empresa de la lancha que pertenece es la Austral, porque es la que trabaja. No sé si nos va a reconocer, estamos en esa conversación con el capitán.